Desde la emisora central de la REN La Voz de Madrid y a través de su gran cadena de emisoras seguimos transmitiendo nuestro programa musical del que saldrán las canciones que España lanzará al mundo poniéndolas en la órbita del éxito. Y quién sabe si la canción que van a escuchar será una de las que giren en el alto espacio de la toma. Con nosotros y para ustedes Elia Fleta que interpretará la canción admitida con el número 435 y que lleva un título significativo Luna de Benidorm. Esto era vera, vera Esto era ver y ver Una niña marinera León Rosa Llorando al pie El amor cambió a la hermosa Y por culpa del galán Su mejilla que era rosa Amarilla es de aza atrás La rueda de mi fortuna La rueda de mi fortuna da vuelta sin un amor Y espero bajo la luna La luna de Benidorm Mis rosas una por una murieron estando en flor Mi sueños bajo la luna Mi sueños bajo la luna Ay luna, luna De Benidorm Ay la luna sí Ay la luna amor Ay la luna La luna de venido